Las características de la Ruta Nacional 2 en el Cerro de la Muerte y las condiciones del clima son aspectos que lamentablemente colaboran para que aumenten las posibilidades de accidentes con fauna que cruza la carretera Interamericana Sur, en especial en horas de la noche y madrugada. Bueno, esa ruta es una ruta a veces con mucha neblina, mucha lluvia y los accidentes se dan sobre todo en la noche y en la madrugada. Entonces, los conductores en esas horas van muy rápido, obviamente es una ruta nacional. Para los expertos, aquí también debe jugar un papel importante la responsabilidad de los conductores. Pero si fueran más conscientes de que hay estos animales nocturnos que ocupan pasar de un lugar a otro por alimentación, bueno, por su mismo comportamiento, entonces disminuirían un poquito la velocidad. Hemos hablado con la gente del MOC, ¿verdad? Y como es una ruta nacional, no es tan fácil poner dispositivos para que se reduzca la velocidad, ¿verdad? Usted sabe que son autopistas, ¿verdad? La idea es buscar opciones para volver más segura esta carretera en favor de la fauna. Entonces, pero, este, sí, estamos viendo que otras opciones pueden haber, tal vez rotulación, tal vez, este, no sé, una campaña con los transportistas mismos, ¿verdad? Porque ellos son, ellos, y por la experiencia que tienen, ellos saben, ¿verdad?, que esa zona transita mucho animal en la noche. Son varias las especies que sufren accidentes en esta transitada vía. Son varias, ¿verdad?, que especies están involucradas, que animales, ¿verdad?, porque no solo es tanta, ¿verdad?, estamos viendo que hay aves, ¿verdad?, también hay ardillas, zorropelones, que mueren en la carretera. Y ver algunos puntos donde se podrían implementar lo que llamamos pasos de fauna, ¿verdad? El lunes anterior se lanzó un programa que reúne a varias organizaciones que analizarán muy de cerca esta situación.